Organizaciones internacionales expusieron la destacada labor de las radios comunitarias en América Latina y los desafíos a los que se enfrentan en sus entornos. El señor juez mencionó recién una serie de fallos que tienen que ver con la aplicación de responsabilidades ulteriores. También esto compromete al movimiento de radios comunitarias fuertemente por la existencia de mecanismos o indirectos de restricción como que solamente se accede a las frecuencias por subasta. Esto está fulminado por el sistema interamericano a nivel de comisión interamericana con muchos informes y con planteos de la Relatoría Especial hace ya muchos años. Desde el inicio de las discusiones las redes comunitarias fueron tomando un espacio importante y creciente en la comisión. Ya ahora esperamos en breve, pero el señor juez obviamente no lo puede decir. Va a haber un caso que se ventila en el mes de junio en relación a radios comunitarias de comunidades indígenas. Pero también las radios son objeto de penalización. ¿Por qué? Porque no pueden acceder legítimamente a frecuencias porque los estados administran de un modo no económicamente sustentable con principios de derechos humanos el acceso a las frecuencias. Desde la perspectiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias también se destaca la valentía con que se ejerce la misión de mantener informada a la ciudadanía. La CEPAL ha afirmado que el 43% de la población de nuestro continente no tiene acceso a banda ancha. Hay quienes sostienen que el acceso a las redes sociales termina reemplazando a la radiodifusión abierta. Eso no sirve de entrada como modelo de integración social al tener casi la mitad de la población de continente sin acceso a banda ancha. Pero aunque los indicadores fueran más generosos en materia de cobertura, la radio permite dos cosas que no permiten las redes. Una es el acceso gratuito a los contenidos. Y el otro es el acceso a los contenidos sin que nadie, cuando digo nadie, no me refiero solo a los estados sino también a las empresas, sin que nadie pueda realizar perfilamientos de que es aquello que la población escucha. Marcos Medina, Noticias 12.